hola hola cómo están todos nos encontramos aquí en el parque ecológico La Molina así que vamos a darle un buen vistazo a este lugar y bueno espero que nos vaya bien vamos a ver qué tal nos trata hoy día domingo a las 3 más o menos 3 y 5 de la tarde aquí estamos con la Cannondale como siempre y bueno vamos a ver cómo nos trata la famosa Cannondale espero que se encuentren todos bien y pues nada vamos a echarle un vistazo a el training del día de hoy saludos chau chau